Estamos al aire, bueno, estamos al aire, nos llamó un oyente para saludar y agradecemos la llamada a Juan de Sauce y bueno veníamos diciendo el tema en estos periodos de crisis aparece el keynesianismo, la maravilla que, claro, el keynesianismo una cosa es las posibilidades que tiene, no sé, un país europeo, Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón, las keynesianismo y otras cosas no las tenemos nosotros, entonces ya cuando empezamos de pique con una inflación del 10% cualquier planteo de ampliación de mercado por la simple vía de emisión monetaria ya nace, prácticamente nace muerto, fíjate que no es que uno piense que la única causa de la inflación es la ampliación monetaria, pero el banco central está reduciendo, pero indudablemente tiene que ver, a ver, es claro que si vos empezás a emitir a emitir a emitir y la producción no aumenta parejo, los precios van a subir, no, ahí está todo el tema de la velocidad del dinero y cosas, pero en definitiva la esencia del asunto es esa, esa es un aspecto de la inflación, hay otros que están metidos, no, pero el banco central está restringiendo la oferta monetaria, la masa monetaria y la inflación sigue tan campante, o sea que venimos con un, yo sigo sin explicarme, no lo tengo claro, ya lo he dicho en el programa, pero evidentemente viene de atrás un empuje, supongo yo que viene de atrás un inflacionario que se sigue más que igual, pero esto limita cualquier posibilidad de... Absolutamente, lo que sí hay que tener claro, contra lo que dice el gobierno, que los aumentos salariales no generan inflación en el punto en el que estamos, el gobierno tiene esta política de desintersección salarial, en las pautas del Poder Ejecutivo, en los consejos de salario, que tienden a, bueno, a rebajar los salarios, inclusive enfrentándose a los propios empresarios, o sea que cuando hay acuerdos, aparecen ellos para ventar los acuerdos. Exactamente, yo lo decía el otro día, el gobierno tomó la definición de que si los trabajadores y los empresarios llegan a un acuerdo que estén por encima de la pauta, no los convalida. Por lo tanto, a los sindicatos les está haciendo más, digamos, tienen que empezar a discutir de poder llegar a arreglos, digamos, con los empresarios de forma bipartita. Cuando se supone que la esencia de los consejos de salarios era la conciliación, digamos, entre capital y trabajo que establecía el Estado, donde, bueno, buena parte de las direcciones sindicales y más decían que gracias al Estado, gracias al Ministerio de Trabajo y demás, se habían incrementado los salarios, etcétera. Este signo está por completamente, digamos, ha cambiado completamente y por lo tanto, bueno, ahora las condiciones son otras. Entonces el gobierno está proponiendo esto que ya los sindicatos ahora están empezando a discutir, que es pautas a la baja y salidas a la baja. Pero esto es importante, esto que señalabas vos, en relación a que, bueno, la inflación tiene un carácter estructural y que viene, bueno, yo no sé si es un arrastro, pero sí está claro que hay, digamos, precios monopólicos, que hay una estructura absolutamente monopólica en la determinación de los precios. Y también, vos decías, bueno, la circulación monetaria genera un aumento de la masa monetaria, genera inflación, y un aspecto importante del aumento de la masa monetaria tiene que ver con el pago de la externa. Hay una emisión brutal. Entonces, lo que siempre parece que hay que desterrar, digamos, la discusión es que los salarios, que el aumento de los salarios en la inflación, que es uno de los argumentos centrales del gobierno para establecer pautas a la baja. Vos sabés que yo tengo una teoría, ¿no? Yo creo que el gobierno, el problema del gobierno, ellos hablan de la inflación pero no es la causa real. La causa real para controlar los aumentos salariales, que me parece a mí, es el tema de la indexación de las jubilaciones. O sea, las jubilaciones tienen un peso muy grande en el gasto público, entonces, y están indexadas al índice medio salario. Entonces, ¿qué pasa? En la medida que aumentan los salarios, automáticamente aumentan las jubilaciones. Y automáticamente aumenta el gasto público. ¿Y cuál es el tema de ellos? El tema de ellos yo creo que está centrado en algo que aparte lo dijo Tabarabás, que lo puso él en su discurso como central y lo dice Astori cada vez que habla. Es el tema del famoso grado de inversor. O sea, la inflación a ellos, por un lado, obviamente la inflación en general, en general ningún gobierno quiere inflación. La inflación es muy desestabilizante políticamente si se pasa de ciertos niveles y afecta a todo el mundo, afecta a los trabajadores obviamente porque por más que después los aumentos corrijan la inflación, está el famoso tema de los triangulitos, lo que se va perdiendo día a día cuando los precios suben, eso se perdió. Por más que después se produzca el aumento salarial, se perdió. Pero yo creo que el problema del gobierno en ese sentido no es la inflación. Yo creo que el problema del gobierno en ese sentido es el tema del grado de inversor. Porque el país está cobrado de eso, o sea, en el año que vencía, cuando sale el último informe de deuda pública, el 31 de marzo, que es un corte de la deuda pública que hay ese día, un poco teórico, pero bueno, es así, se supone que es así. Se informan los vencimientos para decapitar interés para el año que termina el 31 de marzo del 2017, ¿no? Y ahí 6.900 millones de dólares. Entonces, en un año hay que refinanciar porque no se van a pagar, porque no hay superávit primario, o sea, que si no hay superávit primario, no hay plata para pagar, se van a refinanciar 6.900 millones de dólares. Si hay grado de inversor, eso se hace sin mayor drama. Si no hay grado de inversor, empiezan a subir la tasa de interés y esto termina en la crisis de deuda. Entonces, yo pienso que la principal motivación... Claro, ellos no pueden decirle esto a la gente, ¿no? Me parece a mí. Sí, mira, yo escribí hace poco un análisis que va un poco en ese sentido. En el último periódico que sacamos nosotros, el primeros trabajadores, señalamos lo siguiente, que el ajuste en curso está atado a mantener el grado de inversor. Es decir, tanto Moody, es bastante explícito, tampoco es un... Lo dicen claramente. Lo dicen claramente. Moody's, Standard & Poor's, es decir, todas las agencias calificadoras han dicho que es necesario meter un ajuste para conservar el grado de inversor. ¿Qué es el grado de inversor? Es la tasa de interés que tiene que pagar un gobierno para conseguir financiamiento. Si ese grado de inversor se pierde, la tasa de financiamiento sube astronómicamente y por lo tanto, digamos, al gobierno se le complica mucho pagar esa deuda o conseguir financiamiento a tasas más o menos razonables. Por lo tanto, perder ese grado, como le pasó a Brasil el año pasado, complica, digamos, al gobierno y coloca al Estado frente a la eventualidad de una bancarrota o una crisis de deuda, como decías vos, un default, que le llaman. Por lo tanto, es absolutamente central en integrar, digamos, en el análisis el problema de la deuda y el problema que señalás vos del grado de inversor, porque incluso el gobierno que señala que hay que llevar el déficit fiscal al 2,5 del PBI, este es un, digamos, es un elemento que fue colocado por el PPFMI al principio del gobierno de Vázquez, donde en estas visitas que hacen, este, al principio de los gobiernos y demás, bueno, en su carta, digamos, de análisis, bueno, el óptimo, digamos, para las cuentas públicas es bajar el déficit fiscal, por eso también el propio gobierno comenzó con un ajuste fiscal desde el día 1, yo leí uno de tus análisis en ese sentido que señaló, digamos, el ajuste brutal durante todo el 2015. Es muy importante tener en cuenta esto que no es, el ajuste no empezó hoy, no empezó este mes, no empezó en el pasado, sino que empezó desde el primer día del gobierno de Vázquez para llevar el déficit fiscal al 2,5, mantener el grado de inversor, lo que significa mantener el pago de Dextam. Por eso, para sacar conclusiones políticas de esto, hay que ver que los intereses de los trabajadores, los intereses para mantener una educación pública de calidad, para incrementar los salarios, para mantener las becas de la universidad, para mantener una salud pública de calidad, son opuestos a los intereses de los capitalistas, son opuestos a los intereses de pagar la deuda externa, de subsidiar al capital. Por subsidio al capital se va, hay diversos números ahí, pero entre un 5 y 6% del PBI, es de lo más alto en la región. Por lo tanto, los intereses de los capitalistas y los trabajadores son opuestos. Y este es el cruce de caminos que yo señalaba hoy. Entonces, es importante, digamos, integrar este análisis, sacar conclusiones políticas correctas, porque, digamos, se nos va a los trabajadores y a la izquierda, se nos va gran parte del futuro en esto. Entonces, me parece importante tomar esto que señalabas vos, porque, digamos, tiene un alto valor en conclusiones. No, digo, eso está muy claro, está muy claro y claro, cuando hay abundancia, cuando viene mucha renta de la tierra, porque los precios de los commodities están altos y eso provoca un ingreso neto de dinero en la economía, mucha renta de la tierra, ingreso neto de dinero en la economía, hay para repartir. Cuando eso se viene abajo, deja de haber para repartir. Y bueno, el trabajito ese que presentamos el otro día, parece demostrar a lo largo de 30 años que hay una correspondencia muy grande entre exportaciones, que en definitiva están vinculadas al precio de los commodities, porque, claro, uno podría decir, no, pero se puede aumentar la cantidad de las exportaciones, aunque los precios se mantengan bajos, ¿no? Pero en los hechos eso no sucede, o sea, cuando los precios son bajos, los capitalistas no invierten y no aumentan la producción, ¿no? Que fue lo que pasó en la década de los 50, los 60, que motivó todo aquel planteo de la SIDE, de buscar mecanismos para presionar a los terratenientes, a los capitalistas agrarios, a aumentar la producción, para lo cual pusieron el famoso Improme, el objetivo que tenía ese, impuesto a la producción mínima exigible, o sea, bueno, vos tenés tierra, te vamos a meter un impuesto, y si no producís, te vamos a sacar la tierra, y eso era lo que... Y es lo que le pasó a las viejas Silva y Rosa, no pudieron pagar Improme, estuvieron aquí, vender los campos de colonización, y hoy la colonia Eduardo Acevedo. Este... Entonces, pero claro, yo creo que había un planteo de base erróneo en el asunto, me parece a mí, porque no consideraban el funcionamiento de la renta de la tierra, y ahí se les perdía el nexo entre una cosa y la otra, ¿no? Y en los hechos, hasta que no se produce este formidable aumento sostenido de los precios que tenemos desde el principio de la década, este, hasta hace un año, dos años, según el comodity del que se trate, no se produce el tan mentado aumento de la producción, la presencia se mantuvo prácticamente estancada, desde aquella época, ¿verdad? Un aumento de la producción ganadera entre el 91 y el 96, por ahí, que creo que estuvo vinculada precisamente a aumento de los precios de la carne, ¿no? Sí, sí. Entonces, y bueno, cuando viene la crisis, es lo que le dijimos a Oleska cuando nos salió con el All in Right, no sé si lo has leído, lo conocés, lo conocés, ¿no? La facultad, sí. La facultad lo estudia, reformismo a la enésima potencia, ¿no? Yo leí un poco, no leí en profundidad, pero, y el tipo plantea que poquito a poco se se quedan logrando cosas cuando la economía crece, cuando la mano viene bien, cuando la mano viene mal, se acaban todas las cosas. Y la otra es cuando el capital se ve en peligro, ¿no? Como sucedió a partir de, del triunfo revolucionario, desde la revolución rusa, y sobre todo después de la segunda guerra mundial, cuando se empieza a extender el socialismo, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Cómo le llaman ustedes a eso? Usted tiene un nombre, el socialismo degenerado, no me acuerdo. Ah, el estado obrero degenerado. El estado obrero degenerado, bueno, socialismo real, otro lo llaman capitalismo del estado, otro lo llaman que se yo, pero de todas maneras, el capital eso lo vio como una amenaza, ¿no? De eso yo creo que no cabe ninguna duda. Primero le tiraron encima a los nazis, como no pudieron, después siguieron empleando distintos mecanismos, y después por sus problemas internos, pero hubo un momento en el cual se vieron seriamente amenazados, ¿no? Sí, vos fíjate que esto que está... Entonces le facilitaron, ¿verdad? Entonces viene toda la, el estado de bienestar en Europa, en Estados Unidos, los beneficios sociales, cosas que hoy parecen increíbles, ¿no? Como llegaron a funcionar esos países, ¿no? Inclusive, bueno, la participación estatal en sectores enormes de la economía, ¿no? La industria automotriz francesa, si yo no estoy equivocado, era toda estatal, en la inglesa, no sé si toda, pero una gran parte, ¿no? Pero eso... Es interesante, hay un compañero que falleció el año pasado, se llama Riesnik, ¿eh? Hablo Riesnik, que señalaba lo siguiente, esta época que dice, de la década que estás nombrando vos, del 45 al 70, y viene a cuento de los planteos keynesianos, dice lo siguiente, son llamados los años gloriosos del capitalismo, ¿no? Algo así como los 30 años gloriosos, que ni fueron 30 ni fueron tan gloriosos, decían. Que, ¿cuál fue la función principal del estado? Ser las muletas del capital, sostener la acumulación capitalista, las muletas del capital, porque finalmente el estado intervino de forma fabulosa, nacionalizando diversos sectores estratégicos, para después, cuando eso se derrumbó, se recontra, reprivatizó, se recontra, reendeudó al estado, y eso se vino completamente abajo. Hay estudios de un economista que se llama Warshake, que es un marxista inglés, que señala que, en realidad, la transferencia de ingresos, ¿no? Por parte del estado, no sé si este gran estado de bienestar, en realidad no fue tan positiva como se menciona, ahí lo explican números, tiene un trabajito muy interesante, donde en realidad, digamos, el trabajo se vio empatado en términos de distribución del ingreso. Aunque, bueno, después de la década del 70, 80, 90, se vio una ofensiva brutal, donde aquel 50-50 que, digamos, que se proclamaba, digamos, del total del ingreso nacional, 50% de Argentina, por ejemplo, 50% se lo llevaba al trabajo, 50% de capital, eso se vino completamente abajo. Pero me parece que es importante, digamos, esta época de la década de 40, 50, 60, que, bueno, que demuestra cuál es la función, finalmente, del estado. No quiero ir a una cuestión más abstracta, pero, finalmente, cuando se producen este tipo de nacionalizaciones, sin cambiar el carácter político del estado, o de qué clase de social gobernar el estado, son nacionalizaciones que tienden a rescatar el capital. Y esto me parece que es un valor, y es una conclusión muy importante. Es uno de los aspectos, también, que fue tratado en la conferencia latinoamericana, y forma parte de un núcleo central del documento que vamos a sacar, que tiene que ver, también, con el balance de los gobiernos nacionalistas y centroizquierdistas que avanzaron mucho más fuertemente en las nacionalizaciones, estatizaciones de empresas importantes. Que, hay que decirlo, también, están muy por detrás de las estatizaciones y las nacionalizaciones de la década del 40-50 en América Latina. Están por detrás del barguismo en Brasil. Están por detrás del MNR en Bolivia en el 52. Están por detrás de otras experiencias en el continente, en Guatemala, en Nicaragua, etc. Es decir, como expresiones nacionalistas y demás. Es aquello que decía Marx, que la historia se repite como farsa la segunda vez. Bueno, también fueron deslucidas con respecto a sus originales. Y, bueno, entonces, esto implica sacar conclusiones de fondo y, digamos, y poder colocar el programa del que vos mencionabas recién, el programa de expropiación del capital que se produce en la Revolución Rusa y demás, en la agenda. Nosotros sacamos la conclusión, si podría decirlo en pocas palabras, que este derrumbe del nacionalismo y el centroizquierdismo, inaugura una etapa absolutamente convulsiva en América Latina. Donde estos gobiernos que vienen de derecha como recambio, si se quiere, ¿no? A reconstituir el poder del Estado, son completamente... no tienen los recursos, aún, para llevar adelante el ajuste que tienen que llevar adelante, sin desatar, podríamos decir, rebeliones populares, o es decir, no tienen los recursos políticos que tenían los gobiernos anteriores. Por lo tanto, se inaugura una etapa muy convulsiva en América Latina. Entonces, el punto para nosotros es colocar de vuelta en la agenda el problema de la unidad socialista de América Latina. Mirá, un compañero explicó de forma muy clara, que lo van a ver en uno de los videos de la última charla, que señala el siguiente. Hubieron dos proyectos muy importantes que el chavismo, el socialismo del siglo XXI, colocó en la agenda para unir a América Latina. Uno fue el gasoducto del sur y otro fue el banco del sur. Ambos proyectos quedaron liquidados. El gasoducto del sur, ese proyecto del gasoducto del sur, lo elaboró un especialista en la materia de petróleo, que era gerente de Petrobras, Hildo Sauer se llamó. Esa persona participó de una conferencia latinoamericana que hicimos en el 2012 en San Pablo, y él elaboró todo el proyecto del gasoducto del sur para unir a América Latina en un solo proyecto, donde tenía que discutir Petrobras, YPF y otras petroleras. Bueno, armar un proyecto único. Y el tipo armó ese proyecto y lo rajaron de una patada. ¿Por qué lo rajaron de una patada? Explica el compañero... De Petrobras. ...Ovalda Collera. Lo rajan de una patada de Petrobras. ¿Cómo se llama? ¿Quién? El compañero. ¿El de la mesa? El que hizo el... Ah, Hildo Sauer se llama, Hildo Sauer. Lo rajan porque había intereses absolutamente contrapuestos entre Petrobras e YPF, Repsol. Intereses, o sea, entonces el punto es, ¿Se puede unir a América Latina sobre bases capitalistas? ¿Sobre bases de intereses de, digamos, de monopolios que tienen intereses contrapuestos y que quieren cada uno ocupar el mercado en función de esos intereses? No se puede. Lo demostró ese proyecto. Pero sí se puede unir a América Latina en función de los intereses de los trabajadores. Ese es el... Me parece que lo explicó de una forma muy clara y yo lo retomo para que la audiencia también se haga conclusiones y discutamos el punto de cómo unimos a América Latina. Si sobre bases capitalistas o sobre bases de gobiernos que no cambian de fondo, digamos, la correlación de fuerzas entre capital y trabajo, o lo unimos, digamos, sobre la base de partido de la necesidad de los trabajadores, en otra perspectiva. Está claro. No, pero ahora tenemos la pastilla. Bueno, ahora tenemos la salida. Ahora tenemos la salida. Es muy interesante porque yo en este punto tengo que criticar a las direcciones sindicales. Las direcciones sindicales del PICNT han colocado que, bueno, es muy buena la noticia de que va a haber 8.000 puestos de trabajo de calidad, lo leí hoy en las noticias, de calidad y, digamos, con un avance tecnológico importante, etcétera, etcétera. Lo primero que quiero decir es lo siguiente. En la industria forestal se perdieron cerca de 30.000 puestos de trabajo. Esta inauguraría 8.000 puestos de trabajo. Primero ya las cuentas son, no cierran, digamos, entonces no es del todo progresiva. En la industria forestal se perdieron 30.000 puestos de trabajo. El segundo punto, lo leí hace poquito. El segundo punto tiene que ver con lo siguiente, con que implica algún punto de desarrollo nacional, digamos, la dependencia de una materia prima como es una pasta celulosa. ¿Qué tipo de desarrollo nacional se puede llevar adelante sobre la base de estos monopolios? ¿Cuál es, digamos, el punto que destaca el gobierno para decir, vamos adelante con la pastera? ¿Por qué eleva un puntito, creo, puntito y medio el PBI? Es decir, la base no es el desarrollo de las capacidades productivas del país, sino que es sobre la base de generar un, digamos, un paraíso fiscal para UPM-Botnia y exportar al mercado mundial una nueva materia prima. Entonces quieren convertir al país en una barraca. Quieren convertir al país, digamos, en un país neocolonial. Sí, siempre fuimos. Claro, entonces quiero profundizar esa línea. No, claro. No, según lo que yo, el trabajo mío el otro día, el gobierno está de acuerdo conmigo. ¿No? Ah, que tiene que... Va a aumentar las exportaciones. Tiene que levantar las exportaciones. Va a aumentar el producto gruto externo. Este, va a aumentar la formación gruta de capital fijo, la inversión. O sea, ahora, no, realmente, digo, es patético porque además el país va a poner, y dicen que son mil millones de dólares, que yo quiero ver si no van a ser más, bastante más. O sea, vamos a meter un montón de plata, pero es curioso, porque nosotros metemos la plata y ellos se llevan la ganancia. Mil millones de dólares. Que yo sepa, que yo sepa, no hay ningún planteo de que eso nos dé una participación en el capital accionario. Digo, a ver, vamos a poner una capitalita, ¿no? Si vos y yo vamos a hacer una empresa, vamos a poner un supermercado, ¿no? Y vos ponés, este, 400 mil dólares, y yo pongo 100 mil dólares, los números que yo dan, ¿no? 4 mil millones y mil millones, ¿eh? Este, yo te voy a decir, pero mira que yo tengo el 20% del supermercado, ¿no? Digo, yo. Dije, este, no, acá, no, acá ponemos la plata, porque aparte, ¿no? Bueno, lo de ellos es una inversión por una vez, por única vez, y después empiezan a recuperar. Inmediatamente empiezan a sacar celulosa, empiezan a tener una ganancia bestial, y que eso lo estamos haciendo, que va a ser el tercer trabajo con Melasi, este, cuantificando la ganancia. Bueno, empiezan a recuperar. Nosotros no, nosotros vamos a seguir metiendo guita, porque es, la carretera la haces, pero hay que mantenerla, y siempre a pérdida. Bueno, se nos acabó el tiempo, este, bueno, gracias por venir. No, gracias a vos. Pero muchas gracias, y quedaron algunos mensajes, ¿no? ¿Eh? ¿Quedaron algunos mensajes, ¿no? Bueno, quedaron algunos mensajes, pero se terminó la cosa, ¿no? Hasta el próximo, Julio. Bueno, muchas gracias a todos.